Nadie se va a escapar del impacto del cambio climático. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, de hoy. Pero si bien esto afectará a toda la humanidad, el mundo rural y los sistemas agroalimentarios se encuentran entre los sectores más perjudicados. Se ha estimado que más de 132 millones de personas, principalmente agricultores y habitantes rurales, pueden engrosar las filas de quienes viven en condición de pobreza por consecuencia del cambio climático. Recientemente, en una reunión, el presidente de Chile decía que no son los habitantes de las ciudades los que primero están sufriendo la escasez de agua potable, causada nuevamente por la pérdida de glaciares, por los cambios en las precipitaciones, y en fin, por la mucho menor disponibilidad de agua, sino que son los habitantes rurales. Paradojalmente, los habitantes de las zonas donde se produce buena parte del agua fresca de la que todos necesitamos para vivir. La agricultura ya absorbe el 26% del impacto total en los desastres climáticos, cifra que asciende al 83% cuando se trata de las consecuencias económicas de las sequías. Pero la relación de la agricultura y los sistemas agroalimentarios con el cambio climático es más compleja. No solo somos víctimas de este fenómeno, sino que también contribuimos a su origen. Como todas las demás actividades económicas, la agricultura y todo lo que interviene en poner la comida en nuestros platos y en nuestras mesas todos los días, aporta gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. En nuestras regiones, ese efecto no es menor. Si sumamos la agricultura, la ganadería, la silvicultura, es decir, la actividad forestal y otros usos de la tierra, todo ese conjunto contribuye aproximadamente el 45% de los gases de efecto invernadero en nuestra región. En el Caribe, es el 17% del total de las emisiones. Es mucho. Somos víctimas, pero también contribuimos a la creación de este enorme problema. El sector ganadero en particular emite una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. 1.3 gigatoneladas equivalentes de CO2 al año. Sin embargo, países como Uruguay, por ejemplo, y otros, que donde la ganadería es muy importante, ya están reportando aumentos en la captura de carbono porque han introducido innovaciones tecnológicas basadas en ciencia que les permiten lograr que sus pasturas naturales y los suelos en los que se practique la ganadería capturen mucho de estas emisiones de gases de efecto invernadero. De eso se trata cuando decimos que la agricultura tiene que contribuir a la solución del cambio climático. Los autos contaminan mucho, pero nadie está diciendo, bueno, eliminemos los automóviles. Lo que se dice es, tengamos automóviles que contaminen menos. Y esa es la misma lógica que tenemos que aplicar en la agricultura y los sistemas agroalimentarios. Practicar una agricultura, una forma de producir alimentos con mucho menor efecto en la creación del problema del cambio climático. Y también, por supuesto, una agricultura mucho mejor adaptada y más resiliente, porque, insisto, nadie nos va a salvar ya de sufrir algunos de los efectos de este cambio climático que ya llegó y ya está aquí. Lo saben todos los agricultores que cada día ven como las plagas cambian, como las lluvias cambian. Ya saben los agricultores que el cambio climático ya llegó. Entonces, tenemos que tener una agricultura no solo que mitigue las emisiones, sino una agricultura más adaptada y más resiliente. Y lo bueno es que es posible conjugar producción de alimentos, mucha más producción de alimentos, porque tenemos que alimentar a una población creciente con menos emisiones de gases de efecto invernadero. El ejemplo que da de Uruguay y muchos otros países productores de carne es solo una de las alternativas. Por ejemplo, si nosotros invirtiéramos en rehabilitar los suelos agrícolas y degradados, podríamos capturar 51 gigatoneladas equivalentes de CO2 de la atmósfera, a la vez que aumentar la producción de alimentos. Este es lo que tenemos que hacer. Innovación tecnológica, innovación institucional para tener mayor productividad con menor impacto climático. Hace poco la FAO publicó un texto muy interesante hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe, donde demostramos sobre la base de ejemplos reales, siete casos reales de distintos países, de distintos sectores, que es perfectamente posible con innovación, combinar mayor producción, mayor productividad, crecimiento económico por un lado, con menor impacto ambiental, menor huella climática y mucho más inclusión social. Esa es la ecuación de la agricultura verdaderamente moderna. La agricultura verdaderamente moderna no es la que usa el último gadget que nos ha hecho disponible la tecnología. Eso es importante. Pero moderno en el siglo XXI es un agricultor que produce más, con menos impacto ambiental, con menos impacto climático y generando más oportunidades para las comunidades rurales particularmente que tanto lo necesitan. Y de eso se trata esta plataforma de acción climática en la agricultura, Placa. Los felicito a todos quienes hacen parte de Placa. Ustedes están abriendo un camino al cual poco a poco tendrá que sumarse toda la agricultura latinoamericana y el caribeña. Porque no habrá agricultura en esta región si no logramos resolver la ecuación entre ella, la naturaleza y el cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Música Gracias por ver el video.